¿Dónde está el señor soltero? ¡Está el señor mío! Mira, ella también. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Ya se cansaron. Y ahora es el turno! De ver bailar a Adriana Villar. La reina de la radio. La mujer que tiene toda la boca llena de razón. Confianza. La experiencia, belleza y sabiduría, defensora de la vida. Mira, cándida, te estás sin alígana que no va a ir. ¡Uh! Ahora, te da la papita. Ahora, te da la papita. ¿Por qué te tiras y van a bailar?